qué onda gente cómo están este es un nuevo vídeo este juego llamado the walking dead vamos a darle vamos a darle bueno este kenny y yo salimos a buscar un bote para podernos ir a la vez porque pues en esa casa no estamos seguros yo creo que en ningún lado estamos estamos seguros pero bueno estar encerrados y sin provisiones sin comida sin agua obviamente es difícil pero bueno y a la y y y y y y y y y No, 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 no. ¿Estás seguro? No, 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 no. Hijos de su puta madre otra vez. Verga. No sé, bebé. Pero... Hay que ocultarnos. Ay, 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 ay. Take it easy, man. Y voltea. Ay, yo pensé que iba a voltear así de... Pero no. ¿Y ahora qué, güeyes? Cuenta madre. Cuenta madre. TBreak, qué día. Sí, sí, pinche bigotón. ¡Ay, este pinche terco! Ya estás. Bueno, pero necesito monedas, güey. No todo es gratis en esta vida. Eh, a ver. ¿Tendrá monedas? No me tires de a loco, pendejo. Te reviento. Que te reviento. A ver qué hay aquí. ¿Habrá monedas? ¡Dewey! Acá en la caja registradora, ¿habrá monedas? Me lleva a la mierda. Me lleva a la mierda. Verdas. Quien sea que haya hecho eso, se la rifó, ¿eh? Se la rifó. Se la rifó. ¿Qué güey ni ojos tiene? Bueno, vámonos. ¡Ay, pendejo! La sombra de este güey me espantó. Pensé que alguien me estaba siguiendo. ¡Bien! Necesita una cuarta para trabajar. Pero no quisiste ir por la caja registradora, negro pendejo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Oh! Bueno. Aquí en este callejón no hay. No. ¿Kenny tendrá? Creo que sí, creo que Kenny tiene. Un adulto siempre trae por lo menos unas moneditas en su pantalón. A ver, vamos a decirle tres moneditas. ¡Muta madre! Pues es que no hay cual. Acá no he tirado. A ver, vamos a romper esto. ¡Ay, papá! Sí que... Hiciste ruido, pero... Te la paso nada más porque... No vino nadie. Eso la le, vamos a ver. ¿Qué pasa con el baño? No va a funcionar. Los huesos se rompieron debajo de la línea de agua. Alguien se rompió la batería. ¿No lo puedes fixar? ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Un sueño es peor que la muerte. ¿Ya no hay nada? Bote hundido. El baño de la montaña. No me imagino por qué gente intentó salir por ahí cuando la ciudad empezó a caer. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Y ese qué pedo? ¿Y ese qué pedo? Seguro que ya nos vio, no mames. Seguro que ya nos vio, no mames. Yo le estoy dando a... ¿Y esa pendeja? ¿De dónde estaría esta pinche escuincla necia? ¿No eres de Crawford? ¿Y ese qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me pregunté primero. Mi nombre es Molly. Molly? Soy Lee. Esta es Kenny y Clementine. No hay problemas. Hola. Ustedes realmente no son de Crawford, ¿no? No sé si lo que es. Todo lo que más allá de esa barricada. ¿Qué te pasa con ti? ¿Estás seguro de que quieres saber? Cuando todo se empezó a ir a la calle. Entonces seguramente los zombies van a venir. Y si siguen hablando. Nos va a cargar la chingada. Así que muévanse. Vamos a decir que tienen una política de tolerancia. Para cualquier persona que no o no vive con sus reglas. ¿Cómo te sabías que no somos ellos? Porque no hay niños en Crawford. No más. ¿Qué significa que no hay niños? ¿Por qué no? No hay niños. No hay niños. No hay nadie con una enfermedad de medicina. Esboardos. No hay niños. El cádee. Los cádibe. ¿Por qué siguen? No hay niños. No hay niños. Que te vayas sola la verga Ya vámonos a la verga Hijo de tu puta madre Dios mío Ya vámonos a la verga Puto perro pendejo Puto perro pendejo Perkey ¿Y ahora? ¿Por dónde nos vamos a la Perkey? Hija de su pinche madre Hazlo por la morra, no seas culera Orale Kenny Virgues Ya me llevo la Perkey A ver empuje su... Sería más fácil que lo brincaras Pero bueno Parece que estás bien pendejo ¿Y cómo lo hago pendejo? Ya me cargó la vergue Vámonos, baby Ay, güey Casi me dan en la madre A ver, déjense venir, güeyes Qué pendeja No grites, estúpido If you can hear me Just get back to the house, ¿ok? I'll meet you there Shit Bueno, tengo el radio Y la madre esa que me dio esa vieja Lo que hay aquí Bueno, supongo que por aquí, ¿no? ¿Habrá zombie sacado abajo? A ver si escuché ¿Y qué? ¿Puedo irme por aquí? Sí, sí, sí puedo ¡Métete, güey! Uy, creo que me vieron ¿Y eso qué hace? Bueno, entonces para el otro lado Bueno, entonces para el otro lado, güey Puta madre Puta madre ¿Y ahora qué hago? ¡Métete, güey! 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 Supongo que aquí no me ve, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Me verán? No ¡Verga! Es Chöck He must have tried to hide out down here. Poor bastard. Mother's for buffer to deserve better old man And No, que pendejo No vi No, pues llámame Sáquese Ay, que estúpido Pues quítalo No, mami, llámame, verga Y ahora Ya, mami Súbete, pichelí ¿Qué tengo que hacer, wey? Qué estúpido A ver Una vez más Así, 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 así Sin hacer ruido, wey Muy bien Ya vi que esa no la puedo cargar Ay, eso no lo pudiese haber hecho antes Pendejo Bueno, pues vámonos Vámonos por Por ese túnelcito Ah, pobre Chuck Lo siento, Chuck Gracias por haber sido un hombre valiente Y salvarnos En la calle Fall out Es que significa fall out Pero bueno gente Hasta aquí le voy a dejar Espero que les haya gustado Si es así Denle like Compartir Y suscríbanse al canal En la parte de la descripción Les dejo Mi Twitch Mi Twitter Y mi Instagram Nos vemos Hasta la próxima Adiós Veidich